¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo Versus! Hoy se enfrentarán Diamante y Perla, Tesoros Misteriosos contra Hearth Gowley, Soul Silver. Vamos a empezar por la más antigua. Me hubiese gustado que estuviesen en el mismo idioma, pero bueno, estas están en inglés y estas estarán en castellano. ¡Vamos allá! No sé muy bien qué cartas pueden tocar en Tesoros Misteriosos, pero espero que alguna buena. Tres de atrás hacia adelante. ¡Y empezamos! Tenemos un Graveler, no es en la forma Lola. Un Croconaw. La ilustración está guapísima, como veis. Me encantan las ilustraciones estas antiguas, como veis, están brutalísimas. Dos Drio, dos Duo, un Remorade, Spinarak, Croagank, un Totodile. Me encanta también, 50 de vida, tiene Bite. Es curioso, no le cuesta ninguna energía, parece. Y dejadmelo en comentarios si esto significa que puede hacer ataque sin energía. Y Shining Fang. Un Área 2 como Reverse Hollow, gran Pokémon. Tiene Pokébody Sticky. El coste de retirada de cada uno de los Pokémon, excluyendo a Área 2, es uno más. Una incolora más. Y por último tenemos un Manectric. Bueno, está bastante bien. Pasamos al segundo sobre. Estaría bien que tocase alguna carta Hollow. Y tenemos un Croconaw. Me encanta esta carta, no me molesta conseguirla dos veces. Dos Drio, un Night Maintenance. Ipum, Paras, Sphil, también brutal. Tiene Rollout y Willpower. Surge Kid, un Bronzor. Suns Drio como Reverse Hollow. Tiene Sand Attack y Ram. Está genial. Y por último tenemos un Gyarados nivel 49. Tiene 100 de vida. Dragon DNA y Enrage. Esto ha sido todo en cuanto a Diamante y Perla. Pasamos a Heart Goal y Soul Silver. Empezamos con un Quilaba. Curación total. Slowbro. Un Coffin. Una ilustración guapísima. Tiene pantalla humo y gas sofocante. Marip. Magikarp. Hopip. Un Giraffic. Tiene Demostración y Disparo of Psy. Un Gyarados Shiny. Está guapísimo. No sé si es una carta difícil de conseguir o si simplemente es una Reverse Hollow rara. Pero está brutalísima. Tiene golpe y fuerte tormenta. Lanza una moneda si sale cara de este ataque hace 30 puntos de año. Y además otros 20 de daño adicionales. Si sale cruz se hace 20 a sí mismo. Y por último tenemos un Raichu Hollow. No voy a leer gran sobre. Están guapísimas las ilustraciones. Tiene cola férrea y rayo. Pasamos al segundo a ver si nos va igual de bien. Y tenemos un Bill. A ver, esta carta es muy mítica. Solo puedes jugar esta carta. Bueno, roba dos cartas básicamente. Una carta de partida de por turno. Después tenemos un Skiplum. Un Cambio. Me encanta también la ilustración esta. Un Totodile. Son brutalísimas. Es que iba a volver a decir lo mismo que la anterior. Pero es que triunfa muchísimo. Un Jigglypuff. Jinx. Execute. Un Parash. Parece que está en el Bosque Verde. Es el sitio donde obtienes corte. Después tenemos un Drowsy. Tiene 60 de vida. Inductor de sueño. Y bofetada gentil. Por último tenemos un... Tiroque. Bueno. O Tiroque. Esto ha sido todo. Si os ha gustado no olvidéis darle a like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.